Esta vaina va dedicada en especial a las mujeres que están aquí en esa noche. Elvin Peralta, María Miniel, Yolene y Francisco. Ahora que empiezo a ver la luz, aunque se quede apagada. Tanto dolor por lo que quieren es que mueran por amor. Ay, no, ya no. No quiero más por me llorar, yo no veía cuando dolía amar a quienes no me querían. No es tu culpa ni es culpa mía, yo no cuide de tu corazón. No es tu herido. Ahora que empiezo a ver la luz, porque la quieren apagar. Que no les bastó tanto dolor, lo que quieren es que mueran por amor. Ay, no, ya no. No quiero más por me llorar, yo no veía cuando dolía. Amar a quienes no me querían. Y ahora que encuentro su compañía. No quiero más por ti. No, ya no. No quiero más por lo que quieren. No es tu herido. No es tu herido. No es tu herido. No, ya no. No, ya no. No quiero más por lo que quita. No es lugar No quiero más, no puedo llorar Que no veía cuando no dolía Amar a quien es que tú me querías Y ahora que encuentro su compañía Vaya alegría Si para amarte esa brudería Que te rompe la alma en qué costilla Que te devuelva la razón ¿Quién pensaría que se te fuera ¿Quién más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía Se lo cuide de tu corazón No es lugar ¿Quién más quería? 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 No es lugar ¿Quién más quería? ¿Quién más quería? ¿Quién más quería?